Música Montserrat, cuéntanos, ¿estarás en el estreno de la película Nada que perder? Por supuesto que sí estaré. ¿Y por qué? Porque tengo muchas expectativas con respecto a esta película. Conocer más a fondo cómo fue la vida del obispo Macero. Todas las luchas que él enfrentó y que a pesar que nadie creía en él, él salió adelante. Y es un ejemplo para nosotros, para mí, día a día. A pesar de que todo sea difícil, continuar usando la fe, todo. Bueno, la verdad es que yo con mi novio ya estamos esperando para ver la película porque aparte es interesante, es un ejemplo para todos nosotros. Ya que fue para don Edir Maceo un sacrificio. Entonces, viendo uno la película va a cambiar nuestros pensamientos, las expectativas de vida. Y es un ejemplo, ¿no? Para todos nosotros. Cuéntanos un poco, ¿qué te motiva a estar en el estreno? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, me motiva el hecho de conocer ya un poco la historia de él a través de los libros y que esté basada ahora en una historia en cine, yo me parece fenomenal. Ahora, me motiva mucho el hecho de conocerlo, de saber un poco más de la historia de él y, no sé, que mis papás también lo conozcan. Tengo miedo. Por favor, intenta averiguar algo, ¿sí? Llegó la hora de actuar. ¡No! 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 ¡No!